¿Cómo se llama la arquitectura ferroviaria? Bueno, nombramos la arquitectura ferroviaria, los distintos proyectos de arquitectura ferroviaria. Podemos apreciar la decadencia de nuestro país cuando uno contempla las tres terminales ferroviarias que hay en Retiro. Cuanto más antigua, mejor. Cuanto más nueva, peor. Entonces ahí tenés la segunda mitad del siglo XX, la terminal del Mitre, que tenía también una galería para los carruajes que puedan descender del tren en forma protegida de la lluvia. La terminal, luego tenemos la terminal del Belgrano y la terminal del San Martín. Y podemos contemplar el crepúsculo de nuestro país a través de las terminales ferroviarias. Pero que son el mejor ejemplo de arquitectura industrial, de tipología de transporte, transporte ferroviario. Acá tenemos la terminal que va hacia el oeste, en Plaza de Miserere. En fin, mucho para hablar y una de las buenas noticias de nuestra época es que la mayoría de estas terminales acaban de ser restauradas en forma muy... pueden ver la espectacularidad de este tipo de arquitectura. donde, por lo general, en el espacio interior, lo que se va a evocar es la gran terma romana. Los edificios termales. Por eso vamos a tener estas ventanas que se llaman ventanas termales. Una gran bóveda de medio cañón. Y ahí está la presencia, digamos, de la terma de Caracal en Roma. Las grandes construcciones abovedadas romanas van a ser motivo de inspiración para muchas de estas terminales ferroviarias. Aquí tienen la de Constitución, ¿no es cierto? Constitución, la ampliación de Constitución. En fin, el otro día en la Recoleta estábamos viendo la obra de Pablo Nogués, que fue un ingeniero que administró los ferrocarriles, en la última estapa de Esplendor. Después vino la decadencia, se nacionaliza el ferrocarril, en los 50, chau, todo para abajo. Pero Pablo Nogués administró los ferrocarriles hasta 1944. Bueno, todavía el ferrocarril era, incluso el ferrocarril del Estado, era una alternativa muy importante para el traslado con una gran calidad entre ciudades e interurbano. Bueno, tipología del transporte. Después, bueno, vamos a poder apreciar, además de los ferrocarriles, vamos a apreciar una forma de construir que va a ser por catálogo. Este es el catálogo de la empresa Bacena que vendía hierro de fundición, catálogo de balcones, catálogo de rejas, catálogo de cubiertas, catálogo de cúpulas, todo por catálogo. Y la fabricación no estandarizada. Una reja estilo Luis XIV, una reja estilo Luis XV, que es lo que preferís. Entonces había catálogos que se encargaban de vender este tipo de ornamentación. Y una última etapa de la arquitectura industrial va a ser en hormigón, hormigón armado. Ya mostramos el nuevo mercado de abasto de Delpini, Sulcich. Acá vemos otro mercado que está en la avenida Entre Ríos e Independencia del estudio Sánchez Elía Peralta Ramos. Fíjense, bóvedas de medio cañón pero ya son de hormigón armado. Hormigón armado. Acá tienen una vista de esta nueva forma de construir que va a reemplazar el hierro y el vidrio por estructuras de hormigón. Y mencionamos la arquitectura en chapa, que en la Patagonia es muy importante como patrimonio y de la que queda muy poco. Si uno va a Ushuaia, va a Río Gallegos, son excepcionales los ejemplos de arquitectura en chapa que quedan en pie pero que son un patrimonio de nuestro país muy importante. En las estancias que están perdidas en zonas desoladas queda más todavía. Esta en Río Grande, Tierra del Fuego, arquitectura metálica, producto de la revolución industrial. Bueno, con esto vamos a cerrar este panorama del patrimonio industrial. Hay mucho más para decir. Estamos en una etapa que se rescata de rescate de nuestro patrimonio industrial. Fíjense, por ejemplo, todo el patrimonio neorenacentista o neorománico de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad que está siendo rescatado y restaurado por el gobierno de la ciudad. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay un centro dedicado a la música en la zona de La Boca que también han reconstruido un gran auditorio como un gran auditorio de música lo que antes era un edificio industrial. Entonces, hay mucho para ver. ¡Gracias!